Dale. Disco trapo ya llegó, nena, nena. A las 10 con Santiago desde el control. Hay que bailar, se va a armar acá en el club. A la pista te invita a vos, a vos. ¿Y cómo dices? Y llegó el momento de irte para ti con quita el movimiento. Pobre de que yo la mani la cura contento. Que vamos a hacerte reír, guachín. Hay nadie que a nosotros nos pueda entender. Si la mañana son para la tarde bien. El trapo tiene malo, ya estaré en la sien. Por ti. Abran la puerta y la ventana. Si no se va a romper. Disco trapo escucharé. Feliz. ¡Ladies! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! Llego el disco trapo, perri. ¿Cómo dice? Te vas a buscar. Porque esta noche nos vamos a bailar. Estás solita. Y yo solito. Que estás y nos vamos. ¡Saltando! 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 Impresionante, perri. Llegó el show. ¿Cómo dice? No. ¡Está. Lo. ¡Saltando! 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 Música no para el lucete. ¡Ya estás preparada! ¡Para bailar con el trapo, bien entangada! ¡Eso! Y así arrancamos con todo el ritmo a Terra, te dijo trapo. ¡Y el ¡Gran Denzel que nos va a dar el primer mensaje! ¡Prrri, como dice! ¡Trapoo! ¿Qué pasa Denzel? ¡Trapoo! ¡El mensaje! ¡Trapoo! Es sordo aparte ¡Dejá de gritar! No griten tanto ¿Sabés que el personaje de Enzel me exaspera? ¿No es un personaje? ¡Del mono! No grites No le grité a Shanti ¿No es que no va a echar? ¿Qué? Adelante, adelante Dale, decí un mensaje ¡Mensaje! ¡Trapo! Tengo tanta mala suerte Que me hicieron una lluvia dorada Y la piba tenía piedras en el riñón ¡Me partió tres dientes! ¡No! ¡No! ¡No es realizo! ¡Y la espalda, carajo! ¿Cómo dice? ¡Para bailar con otra familia sangada! ¡Sentate! ¡Y eso! ¡Haciendo vidrar un país! ¡Y se hacemos nosotras, Perry! Perdón, 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 Santiago ¡Ay, doctor! Una eminencia Discúlpeme, pero tengo muchas cosas De decirle a Marcela A ver, doctor Yo sé, Santiago, que El tema del lenguaje inclusivo No va más, ¿no? No Perfecto No, no va más A pesar de eso No, no es que no va más La Real Academia no lo aprobó Pero siquiera lo puede usar No lo aprobó Pero me gustaría probar con Marcela A ver A ver si puede decirme una oración Ah, el lenguaje inclusivo Sí, el lenguaje inclusivo A ver A ver, Marcela Mi moto alpina derrapante ¿Cómo sería? Me mete el pene de repente ¡No! ¡Dale, Perry! ¡Sácame! No, no, no La están haciendo inclusivo Inclusivo Para todos Para todos Así que vamos a seguir aplicándolo, Marcela A ver cómo funciona ¿Veniste? ¿Parece? Bueno Arriba, Perry Escucha Mandándole cumbia Mandándole flow Esa DJ Tom de la consola ¿Cómo sacude? ¿Cómo sacude? ¿Cómo sacude? ¿Cómo sacude? Para cortato, cortato ¿Qué dice el tema? ¿Cómo sacude? ¿Cómo sacude? Pará, pará Es inclusivo también Che, este Escuché mal Este es inclusive Sí, Santi Escuché el tema ¿Entendés? ¿Inclusivo o inclusive? Eh, inclusive A ver Dice No entiendo la letra Arriba, buen perro Bailando Impresionante Qué ritmo Tenemos de todo Saluda al gran DJ Crash El crack número uno Poesía pura, Perry Y ahora sí Vamos a ir a una Naughty Denzel En este momento Tenemos información A ver Naughty Denzel Naughty Denzel M. Ferides Tenemos el día de hoy Efermérides A ver M. Ferides No, efemérides Lo mismo, Santi A ver Denzel Gracias, trapo Hace 142 años Graham Bell inventó el teléfono Cuando logró hacerlo funcionar Tenía cuatro llamadas perdidas De la mujer Muchas gracias Denzel Impresionante Naughty Denzel M. Ferides Escucha Estamos transmitiendo en vivo En el Facebook de la radio Que es La 100 FM Metete La 100 FM O en el canal exclusivo Que es La 100 HD Punto con punto ar ¿Cómo dice? Mueve la carnaza mamasa Mueve la carnaza mamasa ¡Esa! ¿Cómo dice? Mueve la carnaza mamasa Y con este ritmo Y con este ritmo La recibimos a ella Una super star Estuvo en la alfombra roja Lo vertigo de la alfombra roja La Luli Hola Luli Hola Luli Hola Luli Mi amor Pasamos bárbaro Hicimos la tapa de una revista Sí, hermosa Con ella ¿No son amigas? Ay, no, no Nos vimos acá Es super divertida Me parece Extraordinaria Pero no Nos conocemos poco Y nada Pensé que se conocían De la vida Fueron copiar en el colegio Partimos algún vuelo Alguna vez Pero nada más Yo también Pensé ¿No hay onda entonces? No, sí, onda ahí No, no somos amigas O sea, todo bien Pero Ahora, ¿con qué otras modelos? El de Luciana es modelo también Como vos Buah No, sí Otra camada de chicas Claro Pero no son modelos No, no, no sé No, sí ¿Qué sé yo? No sé No me quiero meter ahí Nicole ¿Luciana es modelo o no? Ay, chicos No quiero hablar de algunas cosas Pero la pregunta no está nuestra Esto le tengo que ir a trabajar No te atajé, madre No, pero tienes razón Vos sos modelo de pasarela Y Luli es más de gráfica Es publicidad No, yo soy Nicole Desde que tengo 13 años Y nunca tuve un mal año laboral Bueno Luli tampoco Luli tampoco tuvo un mal año laboral Estas son chicas de etapa Claro Ah, esa es la diferencia Ah, y bueno Vos también sos chica de etapa Sí, sí No, sí Vos sos rubia natural Vos sos una estrella Escuchame De otro lado Luli Te quiero contar algo Porque no sé si sabías No, nunca registrabas Desde Luli Que la trataban Ahí es Ahí la hacías Trapito Te conté Luli Pero vos sabés Que ayer abrí un negocio Luli ¿Sabías? Sí, Trapito ¿Y con cuánta plata? No, con esta barreta No El macho El macho Chorro De macho De los personajes para eso Sí Tranquila De los personajes para venir Qué deslustida que estás Luli El Whatsapp Escuchá Ya te dicen Para todos los Trapito ¿Y cómo dices? Ya querés Que la mande pa' la oscuro Tu huachote de coco Y te recampió No huachas lo mejor Conmigo ella pierde el control Impresionante Perry Acá le dejo Trapo Con toda la gente Y ahora sí lo recibimos a él El periodista deportivo El famoso Mamarrachi ¿Qué pasa? Mamarrachi Algo pasó ¿Qué pasa Emiliano? ¿Cómo estás Emiliano? Doctor Usted sabe que tengo un problema terrible Porque Anita Mi futura mujer Quiere tener sexo a toda hora Todos los días ¿Qué le puedo dar? Yo estoy agotado Dale mi número No Ayúdeme ¿Qué pasa viejo este? Pero doctor Venga doctor Venga Venga abuelo Es con Marcela Usted tiene Tiene una imagen Pero tiene una imagen Suya como De alguna manera Como Incorrecta Como incorrecta Y porque no Porque no es la imagen Real Usted cree que es un semental Un toro Claro Un toro salvaje Un padrillo Yo hablo de cuestión de peso Estoy hablando del peso del miembro No Ay por favor Claro A usted no se lo mide Una hernia Claro Usted no se lo mide Hacelo peso Es como la de Como la de la rosadita Que pesaba ¿Se acuerda? La plata La guita No es sano tampoco Entonces yo Lo que hago es pesarla Entonces ya me doy cuenta Yo la verdad que no puedo creer Un hombre de la ciencia Como usted Un hombre con una carrera Intachable Que venga a derrapar ahora ¿Está mal medicado Marcela o no? Para mi si Pero que le dan Ustedes en tu casa Le dan algo ¿Pues eso mucho De la del yuyo La hierba Ah si Yo le doy Los tés Dientes de león 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 Me gustaría aclarar Santiago Si vos me permitís Que no es solo el miembro Sino es miembro con los huevos Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mis bolas Son mis bolas Necesario Son mis bolas Son mis bolas Son mis bolas Alatauro lo baila Es la licita Son mis bolas Son mis bolas Dice la canción Ponla de arriba A ver Dice Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mis bolas Eso que vos sentís chocando por tu cola Son mis bolas Son mis bolas Para Para No entiendo la letra Llamó Corona y dijo que le parece mucho A ver Bebe 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 ¿De quién es el tema? De Cure De Cure Yo calculo que está bien De Cure Está preso Calculo que está preso Profe No creo que nadie lo reivindique Debe ser anónimo ¡Darriba! Son mis bolas Son mis bolas ¡Fuecita puta! Nicole se puso recolorada Te fuiste roja No, no, no Muy fuerte ¿En la cabeza de quién? No pensé tener vida Para poder vivir esta situación ¿Te gusta un poquito la cumbi y todo eso? Ay, no No ¿Qué sé yo? No sé Me parece divertido Para alguna gente Pero no, no, no Para mí no ¿Qué pasa, Niki? Mirá, Niki Te voy a sorprender A ver Mirá ¿Nada por aquí? Pará Igual Un día me repasé Divertida Pegamos tequilazo Con las chicas Y bailamos una bachata Que parecía lo menos Pero yo no sé Estuvo bueno Sentí lo que sentía Toda la gente Que baila cumbia En un momento ¿No? Porque transpiré un poquito Casi me muero La cabeza de quién Le digo a las chicas Mirá, Niki Te voy a sorprender Mirá, mirá Nada por aquí Nada por allá Ah, no, no ¿Sos mago? No, pobre ¡Atrájame, perra, cumbia, cajetiva! ¡Ya la pego, la trapo! ¡Eso! Haciendo bailar un país El G20 del humor Somos nosotros En el disco Trapo En la 100 ¡En el Club del Maro, perri! La bestia de los viernes ¡Y si se muere el centro, eh! ¡Dale, trapito! ¡Mete en el sentimiento! ¡Besos de mi loca! No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre ¡Eso! No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Che, pará porque La Coti está media dispersa hoy ¿Qué pasa? Coti, ¿estás leyendo algo? Sí, trapo, me encanta leer mi horóscopo Porque es el único lugar donde tengo Pareja, trabajo, dinero, salud Todos juntos Y dentro del mismo mes, Tauro ¡Muy bien, Cotita! ¡Qué grande, Coti! Y ahora sí, la vamos a recibir a Cascuito ¡Ey! Ya viene recargada Cascuito, no sos el visto Pero igual te clavo ¡Vamos a recibirla con un fuerte aplauso! ¡A Cascuito! Cascuito! ¡Cacuito, para un poquito ¡Cacuito para de chupar! Capito para de chupar Capito le chupo y la chupa Toma del pico y no puede parar Cacuito para un poquito Cacuito para de chupar Capito le chupo y la chupa Capito no puede parar Caquito, Mosquita, Tauro y Lisi, La Kitty y Silvia ¡Cu-li-sue-tra! La que toma y la comida, con el trapo y la vida ¡Eso! ¡Llevo el piquitaca! ¡Eso, Caquito! ¡Para un poquito! ¿Por qué? Caquito hará de chupar Caquito la chupa y la chupa, la toma del pico y la vega ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo le va, Cajito? Yo te digo una cosa, todas las invitadas que tenemos, Luli, Nicole, Cajito, hablan como nenas Sí, hablan como nenas, hablan así como que están quemando Santi, soy una nena Rappe, trappe, trappe, trappe ¿Qué, Niki? No, 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 no me metas con esta gente, please Vá, también te hace la bebota, Niki No, esa tiene tres nenas La camioneta Tres pibas Sí, tres pibas Ni me hables Hoy no hay colegio, el G20, no puedo llegar a ningún lado ¿No puedo ir a trabajar? ¿Y el padre de las chicas, no sé, va a hacer cargo? No me hablo Bueno, puedo hablar con todo el mundo O sea, todo bien, yo hablo, contesto Pero si me va a preguntar cualquiera ¡Eh, pará, mamá! ¿Qué pasa? Decime, por favor, Casito Porque hoy también quiero atenderte a vos Ah, bueno, con todo el doc Si, hoy viene con todo ¿Sabes qué, doctor? Vengo a que me saque un diente, porfa Pero discúlpame, yo soy ginecólogo, no dentista Espere a ver dónde lo tengo Y va a ver dónde tengo clavado ¡No! ¡Dejá de llorar! Te estás yendo al pato, ¿eh? Él no se merece tu amor Y olvídate De ese hambre infiel Que te hizo sufrir ¿Cómo dice, Perry? Acá en el disco, Trapo, con todo el agite ¿Cómo dice? Y deja de enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Y ahora sí, vamos con un mensaje del Denzel Y nos vamos a la Laura Pausini Perry, ¿cómo dice? ¡Eh, Trapo! Cuando pedís un deseo tenés que ser muy preciso ¿Ah, sí? Muy preciso Yo siempre pedía juntarla en pala Y ahora tengo tres perros que no paran de cagar ¡No, Perry! ¡Vamos a la Laura Pausini! ¡Seguimos con el show! ¡Dale! Espacio cedido A nuestros auspizantes Auspician Disco Trapo Yo tengo sed Y me voy a escabear Hay humedad Me pega la calor Yo tengo sed ¿Quién me convidará? La birra no la pago Que me vengan a buscar Es él ¡Sí! ATR, perro, cumbia Cajeteala, pío, la gato Cajeteala A, 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 a Cajeteala A, 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 a Cajeteala ¡Sí! ¡Llega él! ¡Palito Lescano! No lo podés creer, ¿no? ¡Palito Lescano! ¡El Elvis de la cumbia! ¡Ja, ja, ja, ja! Ayer la humedad Mi pelo arruinó Salgo con peluca Corpiño y tacón Yo solamente necesito Quien me oferte Que me alquile Algunas noches Me la dejo poner fuerte El que canta tango entangado Ojalá que me pueda bañar con jamor Yo no me hago la estrella Ojalá que me pueda depilar el marrón Ojalá que yo pueda Llega él Cacho Pestaña Cacho Pestaña Porque soy cacho de día Y pestaña de noche Ay, se me salieron los dientes Fin de espacio Publicisario Hotsailen dijo trapo La Ailín ofrece rebaja Rebaja los pantalones de los clientes Con tal agarrar unos pesos Escucha Con todo el ritmo, Perry Para toda la gente Para todos mis trapites Te anoten Oh, te anoten Dale grandote Buffy, bofy A ver, ¿están bien? ¿Por qué cantan así? Porque jodas en hop Hop ¿Por qué? De la casa de un amigo Estábamos tomando vino Te juro que no puedo creer Después que su novia Se acueste con ustedes Vos no sabés Lo que les gusta a nuestras novias El bofy, bofy Esta gente recibió Un martín fierro Y vos no No fue nominado Bebe, no seas malo Aptra va a venir a buscar Sí El nuestro y el tuyo También le hicieron El tiquitaca Guárdalo nunca acá, Santiago Lo van a secuestrar Escuchá ¿Qué te dicen? Gordo rata Gordo rata Recáptate y devolverme la garrafa Gordo rata Gordo rata Recáptate y devolverme la garrafa Ni siquiera la vienas para tu casa Quieres vender para comprar su casa ¡Vamos todos los trapiters! Gordo rata Y sigue llegando el mensaje Dice ¡Eh, trapo! No te hagas el macho Que se te llena la cara de sonrisa Cuando el chorro del video viene con fuerza ¡Eh, pará! ¡Qué gana, Perri! ¡Pibetero! ¡Para toda la gente! ¡Todos mis trapiters! ¿Cómo dice? ¡Sigo a él! Tengo todo lo que quieren las guachas Fuman, toman y se arrebatan ¡Vamos con un mensaje, Denzel! ¡Dale, Perri! ¡Dámino! ¡Sí! ¡Trapo! ¡Otro mensaje! Para estas vacaciones Mi destino será el río Nilo Ni lo puedo agarpar Ahora ni lo puedo agarpar en cuotas Ni lo puedo agarpar en dólares Así que ni lo sueño ¡Abrazo, Perri! ¡Para todos mis trapiters! ¿Dónde están los entrepidas? ¿Y qué? Y muevele, Toto ¡Muevele, Toto! ¡Muevele, Toto! ¡Toto, Toto, Toto! ¡Muevele, Toto! ¡Muevele, Toto! ¡Muevele, Toto! ¿Cómo dice? ¡Yo sé que te gusta! ¡Yo sé que te encanta! Che, escúchame una cosa, Costi ¿Qué pasa? Porque estás medio rara hoy, ¿eh? Ay, nada, trapo Pensaba que cuando tenía 15 años No veía la hora de ser más grande Che Y ahora que soy más grande No veo la hora ¿Me lo decís? ¡Escuchá, Perri! ¿Cómo dice? ¡Y las palmas! ¡Va! Estamos transmitiendo en el Facebook de La Cien Metete en La Cien FM Arriba Argentina, vamos Buena onda, buena nargina El Club del Moro y con Disco Trapo ¡Eso! ¡Y nunca pienses que lo justo es lo correcto! Porque si te meten un dedo en el culo queda justo, pero no es lo correcto ¡No, no! ¡Eso! Un abrazo grande para mis amigos ¡Pues si apura, Perri! ¡Corre de Disco Trapo! El falange no es penal Pero hay que diferenciarlo Este me lo mandó Leonardo Cogelo Este fue un... Primer falange no es penal El Pablo Cogelo, perdón Pablo Cogelo ¿Qué? Si lo voy a leer a Macron ¿A quién? A Macron Le gusta la literatura ¿A Macron le gusta la literatura? ¿Qué? Es fanático de Borges Sí, fanático de Borges Bueno Yo voy a leer a Graciela No, no Graciela A Lizzy le sale bien Graciela Borges ¿Graciela Borges te sale? No me muero, me parece maravilloso ¡Claro! ¡Tú puedes hablar de nuevo! ¡Muy bien! Pensaba para el 2019 Pero bueno, salió Perdón Esto se está cayendo Le vamos a decir a Macron Es un spoiler Es un spoiler Claro Las mujeres necesitan soluciones Los hombres lo mismo Pero escrito al revés ¿Y una revolución? Las mujeres necesitan soluciones Los hombres lo mismo Pero escrito al revés ¿Y cómo quedaría? ¿Cómo es? Sino y culo No No ¡Soluciones! ¡Levanta! ¡La roma! ¡Niky! ¡Niky! ¡Levanta! ¡No, no, no, no! ¡Si no sos de pincha! ¡Para que Nicol se quiere ir! Este es un nivel... ¿Qué te querés ir, Niky? Desgrasada absoluta Me muero ¡Para! ¿Soluciones al revés ese ni culo? Sí ¡Sí! ¡Ah, no, no! Te quedo que lo escribí ¿Vamos seguros? ¡Viste! ¡Ah, viste! ¡Soluciones al revés! ¡100%! ¡Te escuchás, Perry! ¡Y estos cumbian callejitos giran! ¡Que se bailan! ¡Que se bailan! ¡Y las relaciones a distancia nunca van a funcionar, Perry! Porque siempre alguno de los cuatro es el celoso ¡Esta, Perry! ¡Y ahora sí! ¡Cortame la música, DJ Dodo! ¡Venga, doctor, venga, tranquilo! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien yo? ¿El doctor? Uy, pero muy buenos días. ¿Cómo estás, Santiago? Sí, yo me saludo siete veces. Y no se acuerda. La verdad que... ¿Está bien, doctor? No, no estoy bien. ¡No! No estoy bien. La verdad que no. Marcela es como el cargador del celular, ¿sabías? No, ¿cómo es? Cuando no está clavada contra la pared, se anda revolcando por todos lados. ¡No! ¡Sí, qué lindo! Marcela, pero vos no vas a saber, para por qué. Lo cité de Borges. Este hombre se les acerenció en tu casa, vos a tu madre y a tu hermana, desde hace un tiempo ya, desde hace un tiempo. Este señor no era así, ¿qué le han hecho? ¿Pero qué le han hecho ustedes? Yo le voy a... ¿Qué fue? ¿La baba de caracol? No. ¿La cola de caballo? ¿El diente de león? Le ofrece un mate. ¿El mate? Ah, con el... ¡Ah! El mate con el... Sí. Con el hechizo rojo. El hechizo mágico. Ah, el polvo. Ni yuyo ni yuyo. No, yuyo negro no. Yo sé que voy a probar a ver si... Hay un mito que hay muchas mujeres que hacen un... No, hacen un... Un gualicho. Un gualicho a los hombres. Sí. Con un mate se va de una determinada manera que no lo vamos a hacer. Ah, mirá. El tema es que yo había leído el gualicho, pero no sé cómo se saca ese gualicho. ¿Está engualichado usted, doctor? Sí, la verdad que estoy engualichado. Es un hombre enamorado. Estoy hechizado. Sí. Fue el polvo del mate. Ustedes saben que queda mucho polvo. Sí. Y fue ese hechizo que hizo... Justamente hoy es el día de la cerva mate. Sí. El día del mate, en realidad. Por eso, justamente, y como siempre, Marcela toma mate y chupa mirando para arriba. Pero en este caso... ¡Pasta! Va a venir la pareja de Marcela. El gomero. Tiene una manera de cagar los palos. Y es amigo nuestro. Lo bancamos a... Digamos, nosotros en la separación quedamos al lado del gomero, no del suyo. Bueno, ustedes queden del lado que quieran. Yo siempre voy a estar del lado suyo, del lado de Marcela. Alguien, si alguien, alguna brujita, algo me da para deshechizar esto. Claro. La brujita malla. Vos lo que querés es que se vaya el hechizo. Que tengo que poner el mate para que este hombre me deje claro. El tema es que estás toda sucia, Marcela. Ay, sí, sí, doctor. Sí, es verdad. Mire cómo me observo. Está al detalle. Tengo las manos sucias y me pica el labio. ¿Me lo puede rascar, por favor? Sí, mi amor, el de... No, 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 no. El izquierdo, el izquierdo. No quiero remate, no quiero remate, no quiero remate. ¡A izquierdo, al izquierdo! ¡No! Es agradable. Echá lo perdón. Pero es la Tauro también, ¿eh? Ya, es ella. ¿Cómo te ayudás, Costa? Es ella. Ellas lo han cortado. Son como las sectas, ¿se acuerdan? Secta de las hermanas diabólicas. Chuparon. Son ellas. Vamos a hacer una masita. No. ¿Cómo está la bestia? No puedo controlar. ¿Cómo está la bestia? Tranquilo, ¿suerda bien? ¡No! El tico del moro. Al trapo hay que sacarlo por loco. En su disco se zarpa con todos. El programa lo hace a su modo y se descontrola. Vive de noche. Al trapo no hay quien lo controle. Para él la vida es un show. Y disco trapo termina con to. Vive de noche. Al guacho no hay quien lo controle. Sé que es socio de Santiago del Moro. Y que en un toque se queda con to. To. Blam, blam, blam. A los tiros disco trapo mucho ram, pam, pam. Con el décelo cutiando de gira se va. Me agafa ya. Vas a encontrar por los bailes de estar. Mientras Marcelita le baila. Y Caquito flojo lo agarra. Nadie lo va a detener. Necesita de un tequila solo pa' pasarla bien. Es el trapo, mamá. Donde hay descontrol. Siempre hay el tap. Hace que suba la presión. Con eso se terminó. Dale perro. Digo trapo guachín. Maxi. Tu papá. Oíste.